Es un rancho el cabuchal, muy pegadito a chacala Ahí nació un gallo bueno, también es malo en las malas El nombre del escocés, y su apellido Barraza Desde la edad de veinte años, él se salió de su casa Tal vez a grifar su suerte, él salió con muchas ganas Como lo dicen por ahí El que no arriesga, no gana No se pasó mucho tiempo, cuando regreso a su tierra Lo mire allá en Otatillos, junto con su primo Chema Con los canelos tocando Sentado en una hielera Le mataron a un hermano, esa formación muy mala La venganza no es muy buena El que la hace la paga, el que le quitó la vida No vive para contarla Siempre está al cien con su madre Y también con sus hermanos Con su madre, ni se diga También es enamorado También es enamorado A la que le ha puesto el ojo Siempre lo trae a su lado Siempre lo trae a su lado Que me ha de estar esperando Que me ha de estar esperando Ayer me hizo una llamada Supe que anda por Ohio 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 Supe que anda por Ohio